Magalí Medina no saldrá al aire porque no tiene voz. Nos vamos a perder el raje de hoy. La presentadora de televisión usó sus redes sociales para enviar un mensaje a sus seguidores con el que explica la razón de su ausencia este lunes, 17 de junio. La presentadora de televisión usó sus redes sociales para enviar un mensaje a sus seguidores con el que explica la razón de su ausencia este lunes, 17 de junio. Instagram. Magalí Medina sorprende cada noche con su presencia y sus ácidos comentarios en su programa nocturno, Magalí TV la firme. La presentadora de televisión es un ícono de la farándula y una líder de opinión, por lo que más de uno le espera para enterarse de lo último del espectáculo nacional. Durante el fin de semana, suelen suceder diversos eventos entre los personajes de la farándula peruana, por lo que se espera a lunes para que la popular, hurraca, llegue con sus comentarios más afilados. Esta vez, la periodista fallará a su público peruano por un problema de salud. A través de su cuenta de Instagram, la esposa de Alfredo Zambrano dio a conocer a sus seguidores que no podrá aparecer en su programación habitual debido a que se quedó sin voz. Esto lo calificó como una mala noticia, pues no puede hablar y esa es la base de su programa. Tengo que compartir con ustedes una mala noticia, aunque para otros debe ser buenísima. Esta noche no voy a poder salir al aire porque tengo una faringitis que no me permite hablar, mencionó mientras hablaba con gran esfuerzo. Tras ello, confesó que intentó recuperarse lo más pronto posible, pero sus medicamentos no dieron resultados. Por ello, se quedará en casa hasta recuperar su voz, pero lamentó no poder rajar con el público este lunes, 17 de junio. Ya me puse todas las inyecciones posibles. Esta mañana he hecho todas las gárgaras que me han recomendado, pero aún recupero mi voz a plenitud y esta noche sí que teníamos raje y mucho raje, acotó. Magalí Medina confesó que se sintió mal luego de volver del Camposanto, hasta donde asistió para visitar la tumba de su papá en el Día del Padre. Reveló que el día domingo estuvo en total silencio con la intención de mejorar. «Ayer cuando regresé del cementerio de ver a mi papi, la voz se me fue, no pude hablar durante todo el almuerzo y el resto del día y hoy he hecho cura de silencio», detalló la periodista. Finalmente, aseguró que pese a que hoy no estará en vivo, espera que el público la acompañe mañana, que volverá con fuerza. Afirmó que pase lo que pase estará presente el martes en su horario habitual. «Nos vamos a perder el raje de hoy, pero mañana les prometo que ahí estaré, aunque sea con esta voz, pero ahí estaré». «Gracias por su comprensión, os quiero mucho», sentenció con evidente sufrimiento por hablar. Magalí Medina y su mensaje a su padre En marzo del 2023, Magalí Medina perdió a su padre Luis Medina luego de estar delicado de salud. La periodista confesó que su padre tenía cuidados en su casa porque no le gustaba estar en los centros de salud, por lo que falleció en la comodidad de su hogar. Esta fue una de las noticias más complicadas de compartir para la periodista, pues su padre se había convertido en su mayor inspiración para salir adelante. Por eso, el domingo, 16 de junio, con motivo del Día del Padre, la figura de ATV fue hasta el cementerio en La Molina para visitar la tumba de su progenitor. Hasta el lugar llegó junto a sus hermanos y su madre, reuniéndose como lo hacían cuando él estaba en vida. En su cuenta de Instagram, le dedicó unas palabras. «Este es el segundo día del padre que papá no está entre nosotros, y aún es difícil sobrellevar el dolor de su ausencia». Sin embargo, en su recuerdo, la familia se reunió como solíamos hacerlo cuando él vivía, para abrazarnos y brindar por los papás que nos acompañan y a quienes amamos. Finalizó.